La crecida del caudal del río Chilama obligó a las familias de la comunidad Río Mar del Departamento de la Libertad a evacuar sus viviendas ante un inminente desbordamiento. Pues un aproximado de 280 personas somos por todo, entre hombres, mujeres, niños y niñas. Familias somos 120 familias en 84 casas. El río estaba normal hasta las 6 de la mañana de ahora, normal de las 6 de la mañana en adelante que ha empezado a crecer gradualmente y últimamente que bajó la última repunta que es la que nos tiene ahorita en esta situación. Las lluvias ocasionadas por el paso de la depresión tropical Julia hicieron que el caudal del río Chilama se viera incrementado y pusiera en riesgo a los habitantes del sector. Las evacuaciones se realizaron de manera preventiva y voluntaria con el apoyo de Protección Civil, Cruz Roja y Cruz Verde del Departamento. Miren, nosotros estamos pendientes todos, todos nosotros, aquí los habitantes somos los que estamos nosotros pendientes de que cuando el río empieza a crecer no dormimos, pero todos nosotros los reunimos, ¿verdad? Entonces cuando el río va creciendo, cuando está bajando y cuando ya vemos así como ahorita que está al borde de derrumbarse, entonces nosotros buscamos aquí o buscamos unos albergues para estar ahí. Pues nosotros las acciones inmediatas que andamos nosotros son las evacuaciones y damos atención prehospitalaria, los que somos los socorristas y andamos un equipo especializado por vivo. Las familias de la comunidad y de zonas aledañas a la playa El Majahual fueron evacuadas por las autoridades al Centro Obrero de Conchalío en La Libertad. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.